la providencia gente vamos a comer acá unos tacos yo tengo ganas de tacos te parece el día te parece o qué no ven aquí acá acá en mi lenguaje vamos a comer déjate arriba estás yo lex para echarnos unos ricos tacos por acá hoy que tienes el cuadero lo vas a calar ese de ahí como viste dame una para ella sin nada no más solo un taquito ahí es más que lo pruebe primero y para mí dame dos y uno de buche y así vamos a caminar poquito y tómale que te le pongo al taquito? nomás salsa verde la que no pica y aquí vamos a empezar con el de con el de buche mmm la verdad muy muy bueno delicioso el chilito perfecto que está el arbolito para hoy y esta de suadero también buenísima y 100% se los recomiendo para tu beño muy muy bueno quieres otro? si te gustó? mira tu tercero si te gustó ahí comelona bien recomendado les recomiendo que se vengan aquí a cenar en esta taquería buenísima que está saludo saludo